¡Buenas jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mortal Games. Soy Jordi Meleni y estamos en WEN. Segunda jornada de la Liga Foltest. Mejor que la primera, aunque podría mejorar más. Dejémoslo ahí. Vamos a ver las partidas. Son intensas. Hay de todo. Yo juego con... Me banearon el deck de Emir y acabé jugando con Foltest, con Bruber y con Harald. Y mi contrario, le baneé el deck de Harald. Y el juego con Usurpador, con Foltest y con Eredin. Así que vamos a ver inmediatamente esas partidas. Y espero que las disfrutéis y cualquier cosa pues me lo digáis en los comentarios. Venga, gracias. Hasta ahora. Nos vemos. Sí, vamos a empezar con Harald Control. Y que sea lo que Dios quiera. Chicos, vamos allá. A ver qué tal. Él va con Foltest, va con Usurpador y va con Eredin. Vale. Mano correcta. Sí, mano es bastante correcta. Vale. Vale, motofrío. Vamos con la lanza. Vale. Estupeta. Sacamos a los brujos. Vale. Vale. Bueno, me está metiendo ahí en líos. Vale. No me des las gracias. Correcto. Vale. Vale. Lo de Arrakash está bien. Vale, seguimos ahí. ¿Correcto? ¿Correcto? Vale, vale. Vale, vale. Qué mala suerte, eh. Joder. Para cruzar el ancho y lúgubre mar, partiré. El Kraken me toca las narices. Mira. Ahí tiene un buen pase, eh. Si quiere ahí tiene un buen pase. Uf. Eso me ha dolido, eh. Veneno de Arrakash. Al máximo. Putadas que se me acaban las jugadas, eh. Trebuquete. Pues... Me da que voy a tener que pasar, eh. Porque ahora me voy a quedar... No sé que me entre algo muy bueno. Que me pueda entrar Morraya pura. Me voy a arriesgar. No me molestes. Buah, qué putada. Voy a pasar. Voy a pasar. Voy a pasar. Vale. Lo más probable es que haga Dry Passel ahora. Ahora. Esto. Y esto. Y nada. Ahí vamos. Vale. Me queda el oso. Perfecto. Pues esto es lo que vamos a tener que defender. En la última ronda. Y nada. Probablemente esto sea lo mejor, eh. Salimos con Artefacto. Vale. Perfecto. Esto es mierdecita pura. Los dioses están con nosotros. Y nada. Mmm... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Kiko? ¿Qué tienes? está dudando no se lo podemos matar no se lo podemos matar vale, perfecto me lo llevo vale, le quiere dar fervor a algo el tema es a qué qué me llevo me llevo esto, me llevo esto me llevo a Neneke qué me llevo que necesito algo que sobreviva no se lo llevó a ver He matado por mucho menos. He matado por mucho menos. ¡Oh, sí, señor! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Bruber! Vale, Bruber usurpador. Correcto. Vale, quiero un brujo. ¿Quiero un brujo? Vale, perfecto. Ah, el usurpador es un líder odioso. División Magne, bueno, ya se lo moveremos eso. No hay problema. ¿Suele llevar división Magne esto? Sí, sí suele llevar división Magne. Nada, vamos a denegarle valor. Prohibido el paso. Déjame pensar. No queda gran cosa en aquel mundo. Vamos a sacarnos a los brujos. ¿Qué puede tener digno de bloquear? No sé si bloquearle esto mismo. No se puede confiar en los humanos. No se puede confiar en los humanos. Vale, se ha limpiado eso. Ahí tiene un pase si quieres. Y si no quiere, pues nada. Correcto. Bien. Ahora veremos quién es más débil. Arrojaremos a los simios al mar. Mal jugado ahí. Muy, muy mal jugado. ¿Qué saco? Casi que me da igual. No fracasaré. Los humanos al mar. Perfecto. Me vendría bien tener a Chirro en mano. Nada, no tenemos a Chirro en mano. Ahí. Voy a pasar. Doble carta abajo. Vale. Milva. Genial. Milva. Genial. Milva. Genial. Milva. Genial. ¡Chirru! Joder, pues no hay chirru. ¿Esto qué es? ¿Zoltan o algo así? ¿Algunas cosas no se pueden perdonar? No te preocupes, puedo cuidarme solita. La revolución es inevitable, solo es cuestión de tiempo. No tengo forma de... no puedo hacer nada con Efraison. Tus trucos no te salvarán, Duan. ¿Hombre o bestia? Para mí no hay diferencia. ¡Que esparenle! Coexistencia. No existe tal cosa. ¡Obediencia, holgátigo! Vale, vale. Se acerca el tiempo de la espada y el hacha. Buena, 2-0. ¡Uf! ¡Vamos allá! ¡Tenemos que ganar con el mazo de Foltest! Vale, interesante. Muy, muy interesante. Counter, órdenes... Vale, vale, vale. Voy a quitar uno de estos. Viso, vota, bien. Vale, correcto. Me queda así. Mi turno. La armadura no lo salvará. ¡También está bien. Vale, vale. ¡Cállate, bueno! ¡También está bien! ¡También está bien! Vamos a ver, vale, está cineando. Vale, de acuerdo. ¡Volved a formar! Unas heridas muy feas, pero sobrevivirás. Una vaquita. Vale, son muchos puntos ahí. Vale, paseamos... Unos tres, cuatro, cinco, seis, siete... Vale, dame ok, está muy bien. Me gusta la mano. ¿Cuántos bloqueos me ha sacado? Es que solo me ha sacado un bloqueo. Bueno, bueno, voy a pasar. Vale, vale, vale. Nada, ronda larga. A ver, ¿qué tal? Pet artefactos fuera. Ves bien. ¿Y qué me podría quitar? ¿Este o este? Me voy a quitar este. Vaya morraia, me ha salido. Pues mira. Terminemos con esto. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Eso es tan malo que...? Vale. Vale. ¡Vaya morraia! Loqueame. Loqueame, ¿por favor? Vale. Ya están muertos. Oh, la vaca de mierda. Nada esto, eh. Es que me toquea, pero va a ser bien. Ya está. Tendrá más bloqueos. ¡Defenderemos nuestros hogares a muerte! ¡Uf! Hay libros sobre todas las cosas. ¡Uf! Un caballero debe ayudar. El código lo exige. ¡Uf! 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 ¿Qué necesitas que haga? Cajo de la puta No llego No llego No llego, no llego, no llego Dios, por un punto Dios Pues nada, tenemos que seguir con Foltes Hemos caído de un punto Qué lástima Qué lástima Foltes versus Foltes Vale, vamos allá Ey, la verdad Arbalestero A la orden ¿Dónde está el sobrino? La armadura no lo salvará ¿No? ¿Hm? ¿Hm? Chicos, ya discutiremos este tema luego. Tengo que pasar eh. Tengo que pasar y quitarme hemorraia. Y esto no sé si lo voy a poder aprovechar. Ni da que no. No empates a una moza con un cuchillo. ¡Esto va a doler! ¡Levántate! ¡Lucha! Vale. Bueno, vamos a ver. Hostia, Lake. No tengo que quitar a Lake. Doble Trident. Lake fuera. Madre mía, qué mierdas. No hay mierdas de cartas. No hay mierdas de cartas. Eso ya está. Para resolver... Si, señor... ¡Esperando órdenes! 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 ¡Puto Foltest! ¡Uff! ¡Última partida, chicos! ¡Foltest! ¡Foltest contra Ereddin! ¡A ver! ¡Qué tipo de Ereddin es! ¡Este! ¡Éste es egresa! ¡Dios! Esto... y esto... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shirv! ¡Suscríbete al canal! Terminemos con esto Tengo cosas más importantes que hacer Estoy muy viejo para esto Uh Diamuda Tengo que pasar Tengo que pasar Tengo que pasar Tengo que pasar Pronto lo verás En tus sueños En ocasiones el precio es demasiado alto Claw Pues vaya puta mierda macho ¡A las armas! ¡Suscríbete! Moiras no ha sacado Pronto hermanas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya habéis visto, perdí 2-3. Después de un inicio fulgurante se me atragantó el deck de Foltest. Y de mala manera. Tuve un poco de mala suerte. Análisis rápido. Dos primeras partidas muy bien jugadas con dos mazos muy fuertes como son el de Harald y el de Bruber. En las que dominé de cabo a rabo. Y nada, pues muy bien. Muy buenas sensaciones con esos dos mazos. Partidas muy sólidas. Y llegó la tercera, que es la que marca, yo creo, finalmente el enfrentamiento. Perdiendo otra vez de un punto. Ya me pasó en la primera jornada. Vuelvo a perder de un punto una partida. Y es que en esta liga Foltest, si algo hay que tener en cuenta, es que cada punto es importante. Cada jugada hay que sospesarla bien. Y luego de perder esta partida, pues viene el mirror. Foltest contra Foltest. Creo que no lo juego especialmente bien, pero tampoco mal, sin cometer grandes errores. Quizá él tuvo una mejor mano. Sobre todo en la primera ronda. Pero lo cierto es que comete un error en la tercera y yo no me aprovecho de ello. Que es que me deshice de Ake y Ake finalmente sí que hubiera encontrado valor. Curiosamente. Pero tuve mala suerte un poco con los draus. Porque no tuve ninguno de los dragones. Nunca. No tuve dragones. Mala suerte. Y luego la tercera era un matchup bastante desfavorable contra el web. Dale con el web. Contra el deck de la plañidera. Me lo suponía que el de Ereddin sería la plañidera. Y a pesar de que intento jugar alrededor de ello, sobre todo en tercera ronda, intento no matarle unidades para que no salga una plañidera demasiado gorda. Voy a remolque totalmente y acabo perdiendo. Nada. No pudo ser. Hemos aprendido más cosas. Creo que el deck de Fault este lo dejaremos un poquito castigado cara a la pared. Y afrontar con ganas la tercera jornada. He estado muy cerca. Muy muy cerca. Además de un 3-0. Porque lo tenía muy bien. Y perdido un punto. Y se me fue la partida ahí. Sin más, se me fue la partida en ese tercer enfrentamiento. Nada. Pues muchas gracias jugones por ver este vídeo. Espero que os haya resultado instructivo. Seguiremos peleando. Seguiremos luchando. Y publicando todas estas partidas. Muchas gracias jugones. ¡Hasta pronto!